Estas son las tendencias de moda para esta temporada de otoño-invierno 2023 y comienzos de 2024. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Nelly, bienvenida una vez más al canal. Aquí te comparto videos de lifestyle, moda y belleza, así como este, así que si eres nueva te invito a que te suscribas y que actives la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que hay un nuevo video. De acuerdo a revistas de moda como Vogue, InStyle, Clara y más, estas son las tendencias que se propusieron en pasarela para la temporada de otoño-invierno 2023 y comienzos del 2024. Y bueno, pues como un pequeño recordatorio, espero que este video les sirva nada más como una guía de lo que se estará usando la próxima temporada y no lo vean como que tienen que comprar cada una de las tendencias porque en realidad pues no es así. adapta a tu estilo las tendencias que más vayan contigo y las que no, pues simplemente déjalas pasar. Número 1, los colores de la temporada. Entre los colores elegidos para esta temporada están el rosa, el magenta, que es el color del año de acuerdo a pantón. Este tono de magenta es un color que añade un toque muy elegante a nuestras prendas y lo veremos en todo tipo de prendas, vestidos de tejido, piel y bueno, obviamente prendas más elegantes como vestidos de noche, etc. Se dice que uno de los colores que también estará súper fuerte esta temporada, pues es el rojo. Y bueno, en otras también leí que el amarillo mantequilla va a ser uno de los colores preferidos. El rojo pues también lo vamos a estar viendo en vestidos, maxifaldas, blazers, etc. El azul rey y como cada otoño-invierno, el café y el negro. Y bueno, estos colores se llevarán tanto en combinaciones como en total looks o monocromo. La mezclilla ha sido un básico por décadas, pero en esta temporada, al igual que en la temporada pasada de primavera-verano, se usará la mezclilla desde la cabeza hasta los pies, formando un total look en denim. Estará presente en todo tipo de prendas, pues desde gorros, tops, camisas, chamarras, las faldas midi o maxi que se han estado viendo mucho en lo que es el street style. Y también los zapatos y las bolsas, o sea, todo en denim. Esta tendencia en lo personal me gusta mucho. Es un look muy fácil de lograr. Simplemente es combinar dos prendas de mezclilla o simplemente usar un mono de mezclilla. Y pues ya estás muy en tendencia. Y pues seguramente todos tenemos piezas de mezclilla en nuestro guardarropa. Son un básico. Entonces, pues es una de mis tendencias favoritas. Y en las cuales no es necesario que invirtamos mucho. De hecho, hasta podríamos reutilizar ropa que ya tenemos y darle un segundo uso. Por ejemplo, podríamos usar un pantalón. Si tú sabes coser, puedes cortarlo y hacerte un top totalmente diferente. Y bueno, pues también va a ser muy original. Tres, minimalismo. Esta digamos que no es la tendencia más nueva. Y se enfoca en lograr un estilo más atemporal. Con prendas que podamos usar a través de los años. Y que no pasen de moda. Se usan prendas básicas. Y se trata de lograr un look effortless. O sea, como si no le hayas puesto mucho esfuerzo al look. Pero todavía se ve como muy pulcro. Dentro de esta categoría podríamos como que agrupar varias tendencias. Que serían el estilo francés. El copencore, que es como el estilo danés. La reciente tendencia del lujo silencioso o quiet luxury. Que se enfoca en tener piezas de muy buena calidad. Pero que no se les vea la marca. Sino que sean marcas que solamente las personas que las pueden comprar. Sepan que pertenecen a esa marca. Y también podría entrar aquí la tendencia del old money. Cuatro, prendas de piel. Esta es una tendencia que prácticamente debemos regresar cada año. Aunque actualizada con las siluetas y los cortes de la temporada. Algunos años han sido prendas más ajustadas. Después otras más oversized. Como las que estamos usando ahorita. Y en este 2023 también las veremos en todo tipo de colores. No solamente en colores neutros. Veremos prendas con un toque de drama. Y otras más pegadas a la silueta. Para un toque más sexy y atrevido. Cinco, moños y lazos. La tendencia de las flores 3D que llevamos en primavera-verano. Ahora en esta temporada se van a convertir en moños y lazos. Las vamos a encontrar en blusas, vestidos, bolsas y zapatos. También en diferentes formas. No solo el típico moño de toda la vida. Sino en moños diferentes. También en corbatas y nudos gigantes. Según expertos esta tendencia surgió o es consecuencia del aumento en la tendencia ballet core. Seis, femme fatale. Durante los siguientes meses estaremos viendo prendas con escotes pronunciados. Transparencias, lencería para salir de casa, sandalias con plataforma, etc. En esta tendencia predomina principalmente lo que es el color negro. Y también los metalizados. Esta tendencia hace referencia a esas mujeres que hemos visto en la literatura y en películas. Que son mujeres muy sexys, muy atrevidas y muy hermosas. Pero que usan esos atributos para conseguir lo que quieren. Como por ejemplo Morticia Adams o Jessica Rabbit. Siete, cuadros. Esta es otra tendencia que al igual que las prendas de piel vuelve año tras año. Los cuadros en cualquiera de sus presentaciones. Esta temporada de otoño-invierno. Estarán presentes en todo tipo de prendas. Especialmente en la sastrería. Con colores neutros pero también en colores brillantes y otras combinaciones. Ya sea en estampado tartán, cuadro de gales, gingham, etc. Ocho, sastrería. Bueno esta es una tendencia que se ha mantenido pues ya por varias temporadas. Ya por varios años. Y bueno este otoño-invierno no va a ser la excepción. Estaremos viendo los blazers con hombreras extra large. Faldas lápiz. Corbatas en las prendas femeninas. Trajes de tres piezas, etc. El chiste es aquí lograr como que un estilo corporativo. Un look de businesswoman. Y estas prendas no solamente se van a ver en colores neutros. Sino que en colores vivos. Y bueno en toda la gama de colores por así decirlo. Nueve, plumas. Veremos prendas adornadas con plumas. Ya sea en los hombros, en puños. O bueno en la parte de lo que es el escote. También en la parte de abajo de las faldas. También podremos verlas en accesorios o en zapatos. Esta es una buena opción para agregar esta tendencia a tu guardarropas. Si a ti no te encanta esta tendencia minimalista. Puedes agregar estas prendas que bueno tienen mucha textura y mucho volumen. Esta tendencia me gusta mucho porque siento que hace las prendas que se vean elegantes. Pero también con un toque moderno y como que más juguetón por así decirlo. Pero bueno déjame en los comentarios que opinas sobre esta tendencia. También te gusta o no. 10. Flores. Normalmente vemos el estampado floral en la temporada de primavera-verano. Pero en este otoño-invierno seguiremos usándolas. Solamente que en lugar de usar tonos más estridentes. Vamos a usar tonos más neutros. Y en su mayoría van a estar combinadas con el color negro o colores oscuros. Cuéntame en los comentarios cuál de todas estas es tu tendencia favorita. Muchas de estas tendencias pues ya realmente las tenemos en nuestro armario. Porque han estado en tendencia en temporadas anteriores. Entonces podemos seguirlas reutilizando. Déjenme saber pues cuáles van a estar añadiendo a su guardarropa esta temporada. Si te gustó este video no te olvides de dejar tu like, comentar y por supuesto compartirlo con quien crees que le pueda gustar. Ya sabes que eso me ayuda muchísimo a que el algoritmo de YouTube siga recomendando mis videos a más personas. Y así esta comunidad pueda seguir creciendo y yo pueda seguir haciéndoles este tipo de videos. Yo soy Noli y nos vemos en un próximo video. Adiós.